Hola, soy Arecio Smith y en este vídeo os voy a mostrar la sección de efectos del Nord Stage 3. Esta sección está compuesta por cuatro bloques de efectos asignables a cada una de las tres partes, órgano, piano y sintetizador, más unos efectos master, reverb y compresor. En el bloque 1 hallaremos efectos como el auto-wa o el trémolo. En el bloque 2 tenemos los típicos efectos de modulación como phaser, flanger, chorus o un interesante efecto vibe. Música 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 En la sección de Delay podemos añadir diferentes tipos de retardo al sonido, como por ejemplo este Delay analógico. En la siguiente sección tenemos simuladores de amplificador, distorsión y una ecualización. Voy a añadir una de estas simulaciones de amplificador con distorsión a un sonido de clavinet con Wawa. En la última sección disponemos de un compresor y diferentes tipos de reverb que afectan a todo el conjunto de sonidos. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like y por favor dejad vuestras dudas en los comentarios. Muchas gracias.